Acaba de llegar a nuestro sede un super invitado que tiene un don increíble de sacarnos sonrisas. Él se mueve en sus pasiones en el mundo de la imitación, de la comedia y del humor. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Chumano! Bueno, tú sabemos que siempre estás en la jugada con tu humor y con todos los shows que das. Ahora, el más reciente que hablas de todo cambió. Esa realidad virtual hay muchas metidas de paz. Estas no pararon, esas no se detuvieron. Los hombres y las mujeres... ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si llega el amor de tu vida pero te encuentra casado? Ay, tengo muchas preguntas para usted, alcaldesa. Ah, 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 perdón que estoy un poquito disfónica, pero alcaldesa, ¿qué piensa usted de la prueba? Que como tú trabajas por días, algo que se enfrente Juan Diego Alvira, ¿sí? Y el Ojo de la Noche... Ah, atención, atención, Juan Diego Alvira. Sí, nos parece, Juan Diego Alvira. Un humor, por supuesto, pero tampoco esa elegancia que te caracteriza. Esas pintas, esos looks con los que siempre nos sorprendes aquí en Bravisita. Un poquito más personal, tú que eres así, como tan farandulera, que te mueves en este mundillo, tan es tu carrera profesional, hay que hablar de una pieza esencial y fundamental. Y se llama Paula Andrea, el amor con la que ya llevas 16 años. ¿Qué es esa maravilla? Cuéntanos de esta bella mujer. No más, sino también en el trabajo, también en todos los espacios de tu vida. Yo la quiero conocer, yo la quiero conocer ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está Paula? ¿No puede ser? Bien, que miren lo divertido que viene con este mensaje de seguridad. Échale ojo. Que agendes a toda la familia, bravísimo, para que no se pierda FBI. Creo que sí, este...